En la playa virtual donde estoy, escribí tu nombre, la real, y aunque las olas no llegan a mí, yo voy a donde estás y las veo en ti. Esta canción la escribo ahora y pienso que estoy en una bella playa, el mar lo tengo lejos pero está en mí, me empuja a componer para ti. Sale directamente de mi corazón lo que pretende ser una canción de amor, que habla de lo que siento por ti, la que si me falta un día, todo moriría en mí. En la playa virtual donde estoy, escribí tu nombre en la arena, y aunque las olas no llegan a mí, yo voy a donde estás y las veo en ti. Tan lejos de ti es difícil vivir, pero sigo viviendo, no hay otra ruta, esta ruta me lleva siempre a ti. Así que mientras llego te digo, vive, disfruta. Y así está pasando este nuevo día, sigo recordando todos esos bellos días, que la vida nos regaló en momentos de gloria, gloria que disfrutamos y quedan en nuestra historia. En la playa virtual donde estoy, escribí tu nombre en la arena, y aunque las olas no llegan a mí, yo voy a donde estás y las veo en ti. y las veo en ti, y las veo en ti. vine... 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 IP v broadcast... Gracias.